La Comitiva Real del Inca El 29º Festival Folclónico Huayna Raimi 2016 Ingreso de los Chasquis simbolizando los cuatro suyos Los suyos eran las regiones en las que se dividía el Estado Inca Es el Inca Pachacuti el que organizó el fabuloso Estado Inca en el Gran Tahuantinsuyo con 1.800.000 kilómetros cuadrados de extensión Suyo es una palabra quecho que significa provincia o regerencia y el temor del pueblo Y encontrar en lo mágico de las tierras sagradas la voluntad del Dios para el sol La Coca en tiempo de los cintas tenía especial importancia pues daba valor momentáneo cuando los miembros del Aiyu participaban en los trabajos del Aini, la Mídica y la Vita Trabajos comunitarios o cuando los soldados del ejército prestaban para el combate ¡Pueblo de mi Padre Sol! 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 ¡Ay, Kunas! ¡Ay, Kumuchis! Para animar la fiesta del Huayna Raimi, comunicando a los cuatro suyos que el Zafa Inca está cerca. En escenario, Jarabu y Kuna, los músicos de esta coreografía ingresan a nuestro escenario, simulando el movimiento de una leidad, Amar. ¡Suscríbete al canal! 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 hacía de la vida militar un importante cargo. A los soldados se les brindaba alimentación, vestimenta y una ayuda en reemplazo para su familia en lo que respecta a la actividad agraria que el nevado debería estar cumpliendo. De tal manera que ese guerrero permanente era un buen cargo e inclusive ocupaba su propio espacio en la pirámide político-social. Los soldados ingas eran elegidos mediante la celebración del Guadalchikure, en la cual se hacían diversas pruebas de estresa física como velocidad, puntería, combates y hasta resistencia al dolor y al sol. FAMILIA IMPERIAL Como la esposa del emperador La esposa principal del Inga Pertenecía al mismo grupo opanalizado en el mundo anguino para hacer referencia a todos los miembros de una familia extensa que tuviesen que tuviesen similar edad contemporánea. Goya 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 Las ambias eran mujeres escogidas que vivían en el ayahuasí para ser consagradas como vírgenes del sol o a la espera de ser esposa secundaria. Los pueblos del Tahuantinsuyo se tornaban las más hermosas, libres de defectos corporales, áviles y fiestas en diferentes artes y muy jóvenes. Las más bellas mujeres, las más bellas mujeres, procedían de Chachafoñas, manco, busco, entre hombros. Seguido que precede el ingreso de la esposa principal del Inga, La Coya. Las casas hechas de barrio y en una zona de muchos pastizales. El Inga no podía ser visto por sus sirvientes. Sin embargo, La Coya sí podía ser vista. Y era una de las únicas mujeres que podían verlo. Ella era elegida entre las vírgenes del sol. Y eran mujeres que tenían alguna cualidad en especial. Y por ello recibían una clase de educación similar. La Coya es la primera de las mujeres. Única esposa legítima del emperador Zabaynuka. Y quien dirige en su ausencia el gobierno de la capital, Costco. También organiza, en caso de necesidad, la ayuda a los damnificados en caso de catástrofes. Coya, esposa principal del Inga. Música Goya, primera de las mujeres. esposa legítima del emperador Zapainka. ¡Es un poder de esta bomba! ¡Ista bomba! ¡Es decir! Ingreso del séquito del Inca. La representación de la trilogía argentina. La trilogía argentina. Hanapacha o Hanapacha. Se definía como el burro de arriba, donde se encontra todo incluir, bajo esta denominación, Aro, Zapaipacha. Aro, Pacha, el mundo lucida, que se creía representado también por el contra. Ya y Pacha, en el grupo de los muertos, el gabinete primero que circulaban bajo las superficies, representado por las capillas. Seminónica. Las capillas, invocando sus lindas y ingresas contra el océano. Conocidas también como la aventura, alejaban el colegio. Los cincas, contaron con varios instrumentos musicales de proyecto, y percusión, dentro de los que se encuentran la guerra, la antiguilla, y el parabasín, la saponio, el monca, la guerra entre otros. La música americana era la más desarrollada, dentro de los cincas reales. de los fuerzas marianos. Amén. Mágenes y cristianas, presenten, la presencia del gran Hijo de Dios. Amén. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! La plaza sobre su litera, a hombros de sus cargadores, en su mano porta el cetro de mando, adornado con plumas de colegente, saludando a su pueblo, bajo la chispa que es llevada por el cumillo. Una vez llegado al centro de la plaza, el Inca Baja de su litera, subirá a luz con principal, y con voz potente, empezará la ceremonia. El Ayarachi es una danza ancestral indígena de origen peruano, que se ejecuta en la zona quechua de la provincia de Nampa, el puro, Perú. Esta danza se implementa únicamente con cintos y guaranjas. Estos son tocados por varones, quienes visten una indumentaria multicolor, destacando el tocado primario. Es una danza ritual que se caracteriza por una música lucre. La presentación de la danza es severa, tanto en el fondo musical como en la postura de los asuntos. Los Ayarachis rendían. Los Ayarachis rendían tributo con su música rinca y pica y también lo acompañaban en su funeral. Por eso la característica de solemnidad y al mismo tiempo tristeza. No destacable de esta cultura viva es la peculiaridad de los encuentros y características de los instrumentos. La yarache de Chupivilcas sigue vigente en nuestra actualidad y fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 4 de octubre de completo con el Ministerio de Cultura como reconocimiento a su origen, a su contenido y a su trascendencia. ¡Suscríbete al canal! 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 donde entrega la chicha sagrada vinga para que la entregue como prenda a su padre sola. Oh Padre Sol, rico, la chicha que prepararon las yustas tus hijas, desde aquí te brindamos para que calmen tu sed, chicha de oro, oh Padre Sol. Del Guaynarraimi 2016 planqueado por el hermano director y a la Mauta nuestro Inca tiene un mensaje. Micrófono. Gran Inca majestuoso, hijo del Dios. El Guaynarraimi. El Guaynarraimi. El Guaynarraimi. El Guaynarraimi. E'y aguacuasiumay. ¡Suscríbete al canal! 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 Este año el Colegio de las Ayas hace un homenaje al Caipacha con la mitología inca del pacto entre el hombre y los amos cuenta la leyenda que Dios Huiracocha hizo el mundo desde los lejanos confines de donde nace el destello de las estrellas desde el espacio sin límites que habitan los amos Él trajo la luz y claridad a las runas que habitaban el Caipacha junto al viento, el agua y el fuego su aliento atravesaba las cumbres y los campos Él otorgó el sustento y el bienestar a sus vidas por eso les dijo que debían abandonar la oscuridad de sus antiguas moradas las cuevas y así compartir sus sueños y su destino les ordenó que levanten sus hogares para descansar compartir y llamar que las parcelas, estancias y caminos hermanen a los runas ordenó también levantar templos para celebrar pactos entre los apus y el hombre y dijo que construyan todo esto con trozos de su cuerpo pues las piedras, la tierra y las plantas que forman los cerros también vienen de las estrellas que las parcelas, estancias y caminos hermanen a los runas ordenó también levantar templos para celebrar pactos entre los apus y el hombre y dijo que construyan todo esto con trozos de su cuerpo pues las piedras, la tierra y las plantas que forman los cerros también vienen de las estrellas este es el momento cuando se otorga el legado el nacimiento del nuevo imperio representado en estos pequeños el nuevo imperio la nueva esperanza el nuevo trabajo ha nacido para crecer para quedarse para ser grande listos ellos para fundar el nuevo imperio con nuestra labor con nuestro ímpetu con nuestro esfuerzo reciben el legado les ha sido dado con el trabajo de todos volveremos a nacer los danzantes vestidos con salvajidad chupaya ventas es el turno de nuestros hermanos le han dado también realce a esta ceremonia hermano director acompañe al señor alcalde del gobierno municipal de Cusco para toda esta comitiva destinados a nuestro inca y un tirán en 2016 el actor Nibando Carrillo a todos ustedes hermanos y autoridades los danzantes dependen de la soberanía de sus tierras expandir las y su hogar rebeliones a todos ustedes en España en Comisión el ejército no hacía igual manera las mayores concentraciones que se detendía el imperio hacía de la vida militar un importante cargo a los soldados y les gritaban alimentación y vestimenta a los soldados los al que el El cortejo, doble principal. El cortejo, doble principal. Vamos a trabajar bien. Tú quisiste que año tras año la tierra produzca.